Buenos días a todas las personas presentes aquí, a mi compañero de mesa, el ayuntamiento no puede hacer otra cosa que apoyar esta vigentima tercera edad de naciones, que es un objetivo de la que se han venido. En 23 años yo creo que es una labor, un equipo, un proceso que ha querido mantener, que es de reconocer que el objetivo ha pasado mejor ahí todo el momento, como él sabrá, y al final creo que está actualmente consolidado. Y además creo que está consolidado donde debe estar, pero seguramente que el Estado ha dado muchas vueltas, donde la obviación está publicada, muy céntrica, para que puedan participar no solamente civiles y civiles, sino que las personas que vienen de otra parte del mundo, en este caso del mundo, y que pueden de una u otra manera reconocer esta comunicación interracial que hace también la objetiva de la elección, y que es un festival cultural. Por eso quien tenía que estar aquí, que no ha podido venir, era Antonio Muñoz, que es del ECA Orfeín para la Conactura, y estoy aquí por el apoyo de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Nosotros lo ponemos en el territorio, en el municipio, en el territorio del Prodocio Sebastián, que está dentro del ámbito territorial que dice eso. Yo creo que este año salvo un salto cualitativo, por tanto, que este es la universidad, y estas cualidades son fundamentales en Sevilla, y también, básicamente, la Fundación, y en este caso, y alguna más, gran año a lo largo de tiempo, a medida que esto vaya tomando cada vez más fuerte. Creo que tenemos, ya el año pasado fue un gran festival, al final del año que yo participé directamente, pero todavía, anteriormente, no era con Jardín Cruz, iba como persona a ver aquello, pero no tenía responsabilidad de conquistar. El año pasado, salió bien. Es verdad que hay que dar muchísimas puntadas, ¿ves? Porque una cosa es que él sabe los problemas que tenemos, que el mundo ha completado el vecino, lo de los lunes, tal y cual, y al final, hay que dar muchas puntadas para que esto salga perfectamente, que puedan hacer las cosas como se tienen que hacer, pero para eso está, para ese fin está, lógicamente, el apoyo del distrito que lo tiene, absolutamente, vamos a ver, Sergio, para que el que tenemos este año, sea un gran festival que lo va a hacer. Y una de las cosas que no se puede decir, yo no tengo aquí como un cuarto de emplea, por ejemplo, de la idea que me llamó Midón, que me llamó él, que me dijo Midón, pero, la actividad de la Nación es una gran economía en Sevilla, ¿eh? Ya daremos lo tanto, que vamos a tener uno en cada lado de la actuación. Una gran economía porque hay muchos puntos de trabajo. Además, la gran mayoría de los que se consumen en la actividad de la Nación, que se consumen muchas cosas, muchos productos alimentarios, son productos, justamente, de Sevilla. Tampoco lo puedo decir. Y, por otro lado, vienen muchas personas que ocupan lo que pueden, hoteles, lo que no pueden, donde pueden, ¿eh?, de repente, también, da lugar a que haya una vida hotelera, por parte general, en la ciudad de Sevilla. Por eso, esta ciudad, y una ciudad que tiene una gran cantidad de sevilla, entre estas cosas que tiene que apoyar, es normal, ¿eh?, es normal que la acción y cada vez no. Por eso, quiero decir, que vamos apoyando. Este año, agradecer que participen más instituciones y las universidades y decir que este año va a ser un gran festival de la Nación, ¿bien? Un día más grande. Gracias.